Nutrix, Full, Salud Natural. Los beneficios de la clara de huevo para la piel. ¿Cómo actúa la clara de huevo en nuestra piel? Si combinas este alimento lleno de nutrientes con otros ingredientes que sin dudas tendrás en casa, o que puedes conseguir fácilmente, podrás disfrutar de muchos beneficios para la piel. Lo mejor de todo es que no gastarás demasiado dinero y que no hará falta que pidas cita en ningún centro de estética o salón de belleza. Disfruta de las bondades de la clara de huevo en una sesión de spa en tu propia casa. 1. Reducir las arrugas. Con la siguiente mascarilla de clara de huevo podrás atenuar las líneas de expresión que se forman alrededor de los ojos y en la comisura de los labios. Si ya has notado tus primeras arrugas no entres en pánico. Mejor aprovecha los beneficios de la clara de huevo. Ingredientes. Una clara de huevo. Una cucharada de harina de trigo. Una cucharada de miel. Preparación. Lava bien el rostro con agua tibia y jabón neutro. En un recipiente coloca la clara de huevo, la harina y la miel. Mezcla bien para formar una pasta arenosa. Distribuye de manera uniforme por la cara, haciendo hincapié en las zonas con arrugas. Realiza movimientos circulares para exfoliar. Tras 10 minutos retira con agua tibia. Seca dando golpecitos suaves con una toalla. Aplica una crema hidratante al finalizar. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.